Era tan cara la opción en el momento, dice Lucas de José Lu, que no era ni planteable. Y ahora ha sido una operación económicamente no buena, muy buena para el Deportivo. Yo creo que sale ganando porque era una opción anterior a Álvaro Vázquez. Entonces creo que salimos ganando. Deportivamente y bueno, económicamente también ha sido asequible. Lo único que perdemos que era un jugador en propiedad contra uno, cesión. Pienso que ya el año pasado habíamos dado un salto importante, cualitativo y que ya era una plantilla buena. Y yo este año, como intentaremos para el próximo año, en la rueda de prensa anterior yo ya había dicho que cada año intentaremos incorporar algún titular. Si lo conseguimos, pues el nivel de la plantilla subirá. Entonces yo creo que este año también hemos dado otro pequeño salto. Lo que ha hecho Lucas el año pasado es muy difícil de repetir, pero en conjunto, en valoración conjunta de la plantilla, yo creo que sí hemos mejorado y estamos muy contentos. Tenemos prácticamente apalabrado con él. Yo espero que la próxima semana quede cerrado. El Deportivo se va a intentar, aún no está hablado 100% el número de años, pero sí esos años que tiene y se le va a intentar dos o tres años más. El Deportivo desde el 1 de septiembre ya está mirando posibilidades de jugadores de futuro, porque esto tiene que ser continuo. En función del rendimiento deportivo, se va a valorar reforzar la plantilla en enero, o también en función de, a lo mejor, el rendimiento deportivo es bueno y no es necesario reforzar, pero sí es interesante, porque si te aparece una opción de futuro y si la puedes hacer en enero, no esperes ya. Efectivamente, pues hay un pequeño remanente para poder abordar en enero algún refuerzo. Nosotros, cada uno hace su trabajo y defiende a su equipo. Nosotros con el Valencia teníamos una buena relación. De hecho, el año pasado nos cedieron a Fede Cartavia. Este año yo llamé personalmente al director deportivo del Valencia para, interesándonos por Fede Cartavia, a principios de verano nos había cerrado la puerta. Bueno, el tema de Mosquera fue una decisión, intentaron pagar la cláusula de Pedro Mosquera y prefirió el Deportivo quedarse y ahora con Sini, pues pasó lo mismo. Nosotros tenemos que defender lo nuestro. Yo te puedo decir en porcentaje dentro de nuestro mercado, porque claro, nosotros siempre hacemos el diseño en lo que podemos pagar. Yo creo que un 80 o un 90% ha entrado de lo del diseño de plantilla.